Saludos, saludos, saludos. ¿Sabías que noviembre, este hermoso mes, está dedicado a la gran familia? A la gran familia que se forma en valores, que vive bajo principios, normas y reglas. Hoy más que nunca, la familia dominicana tiene retos que vencer, desafíos y obstáculos. Por eso, mi llamado es un llamado a la unión, a la fraternidad, a la oración, al compartir, a la vigilancia, a la supervisión de nuestros hijos. Este mes de la familia debe llevarnos a todos a reflexionar con amor, a reflexionar que debemos seguir dando lo mejor como padres, para forjar hijos e hijas con buenos valores, con buenos ideales, que serán mañana grandes ciudadanos, grandes ciudadanas que van a contribuir al desarrollo de este país. Por eso te invito de todo corazón para que enseñes a tus hijos, en la familia, el amor a Dios, el respeto, la honestidad. Solo así podemos decir que somos buenos dominicanos, que hemos sembrado buenas semillas en nuestros hijos. Por eso deseo en este día que Papá Dios bendiga a tu familia, bendiga a tu hogar, bendiga a tus hijos, y que la familia dominicana sea el modelo de las familias en todo el continente, en toda América Latina. ¡Buen día!